¿Vamos a conectar con Rentería? Vamos con Rentería, no solamente Rentería, sino con el propio director del COE que está con él y con nosotros. Ah, perfecto. Es el balance de las dos de la mañana. Ahí está Rentería. Buenas noches. Gracias, gracias. Continuamos con esta cobertura especial, dando seguimiento al desarrollo que observa el huracán Irma. Y me encuentro específicamente en la sala de situación de la dirección, o más bien de la defensa civil, junto a su director, el coronel, perdón, el general de brigada Rafael Carrasco, con quien hablaremos sobre las acciones que emprende el equipo que él encabeza para resguardar vidas humanas y reducir daños materiales. General, gracias por su tiempo y bienvenido a NCDN. Bien, muchas gracias. Bienvenido a esta sala de situación de la defensa civil. Como usted puede observar aquí en la sala de la defensa civil, a esta hora estamos recibiendo todas las novedades y las acciones tomadas por los diferentes directores provinciales de aquí de la defensa civil. Hasta el momento tenemos el reporte de que tenemos 21 albergues habilitados con 1.786 personas en 13 provincias actualmente. Dentro de esos albergues están centros comunales, escuelas, iglesias, capillas, centros educativos, así como también polideportivos y una funeraria. Le estamos dando seguimiento paso por paso a todas las acciones tomadas por cada uno de estos directores para informarle a la ciudadanía las acciones tomadas por la defensa civil. General, ¿tiene usted previsto intervenir, seguir las intervenciones, continuar con las intervenciones en distintos lugares que así lo ameriten durante toda la madrugada de este jueves? Es correcto. Vamos a continuar con las mismas acciones, vamos a seguir con las evacuaciones de primeras horas de la madrugada para seguir preservando la vida de esas personas que viven en zonas vulnerables. General, precisar de las personas que están en los refugios ya determinado, ¿cuántas personas son? ¿Y de cuáles lugares fueron evacuadas? Ok, como te explicaba, tenemos 21 albergues activos, 1.786 personas en 13 provincias. Las provincias son San Cristóbal María Trinidad Sánchez, San Juan de la Maguana, Sabaná, Puerto Plata, Distrito Nacional, El Ceibo, La Romana, Alto Mayor, La Altagracia, San Juan de la Maguana, Monte Plata y la provincia Duarte. Así como también tenemos 2.231 personas que han sido desplazadas a casas de familiares y amigos. Pero al precisar de estas localidades, ¿de dónde se han evacuado la mayor cantidad de personas? Bueno, la mayor cantidad de personas tenemos en María Trinidad Sánchez, 230, y tenemos aquí en el Distrito Nacional, 250, que fueron albergadas en la funeraria municipal de La Sursa. Ok, las informaciones respecto a las localidades que en este momento están bajo lluvia, ¿cuáles son? Bueno, tenemos reporte de lluvia en Samaná. Si quieren podemos confirmar también con nuestro equipo que está revisando esa parte. y La Altagracia también. Pero hasta ahora mismo no tenemos muchos reportes de fuertes lluvias en algunas provincias. Precisar del personal con el que cuenta la defensa civil para dar respuesta a cualquier situación que se pueda presentar a lo largo de esta madrugada del jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Bueno, nosotros tenemos, contamos con un personal voluntario, bien decidido y entregado a la causa. Que sobrepasan los 10.000, más 442 empleados de aquí de la defensa civil, que ustedes pudieron hacer el recorrido por acá, y ven que estamos totalmente acuartelados. Ustedes están viendo la hora, y estamos aquí trabajando como si fuera a las 10 de la mañana. ¿Contactos, números de teléfonos, a los cuales puedan llamar la persona que sientan la necesidad de comunicarse con ustedes? Para cualquier información que necesiten de la defensa civil, se puede comunicar al número 809-472-8214, y al número 809-472-8617, que es una línea directa que colocamos precisamente en el día de ayer. Escuchábamos al general de brigada, Rafael Carrasco, director de la defensa civil. Como ustedes pueden observar, al fondo un amplio equipo trabaja recolectando informaciones sobre lo que ocurre en el interior del país. precisar que las informaciones más recientes que se tienen sobre el fenómeno IRMA es que éste se ha alejado del territorio dominicano, pero sin embargo deja tras su paso un amplio campo nuboso que provocará intensas lluvias en casi todo el país. Es toda la información que tengo. Retorno al estudio. Rendería, muchas gracias. Muchas gracias por tu reporte.